¡Feliz! ¡Feliz! ¡Samboa! ¡Y el abanço con mucho cariño! ¡Vivo, nuevo, nuevo! ¡Este es un... ¡Feliz! 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 ¡Una cosecha mundial! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena cabeza! ¡Feliz! 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 ¡Aquí en mi corazón! ¡Feliz! 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 Muévense, muévense, muévense todos Arrojando tus dedos Me dejó el corazón y he hecho pedazo Quiero gritarlo a tu amor No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amó quiere dejarme ¡Gózalo! Me dejó el corazón y he hecho pedazo Quiero gritarlo a tu amor No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amó quiere dejarme ¿Dónde están los cerveceros? Si él quiere marcharse, tengo que aceptar No puedo negarlo, que se viene aquí Lo encuentro cambiado, ya nadie es igual Siempre enamorado de otro corazón ¡Gózalo! Si él quiere marcharse, tengo que aceptar No puedo negarlo, que se viene aquí Lo encuentro cambiado, ya nadie es igual Siempre enamorado de otro corazón ¡Vamos ahora! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡El amor! ¡Un nivel de apertura! ¡Vamos mami, baila, baila! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Arriba! ¡La familia Quispe! ¿Dónde está la familia Quispe? ¡Antonio! ¡Sonido Contreras! ¡Arriba! 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 ¡Vamos hoy Chaucito! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Kelly Móvil! ¡¿Dónde está Kelly Móvil?! ¡¿Dónde está Kelly Móvil?! ¡Eso! 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 Río Huanca Pampa, mis amigos de Huanca Pampa con mucho cariño. Chelas, chelitas arriba, chelas, chelitas arriba, chelas, chelitas arriba. Los huevos huevos, juegan maestros, vencen juntos. Juegos, chelitas arriba, chelitas arriba, chelitas arriba, chelitas arriba. Vamos. Pa, 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 pa. Papi, 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 muchachos, papi. Palmas arriba, hey, hey, palmas arriba, sí, sí, ganas arriba, hey, hey, con ganas, con ganas. Vamos. La dinastía Tugno. En Ayacucho. Arriba los varones, arriba. Arriba los varones, arriba. Arriba los varones, arriba. Arriba los varones. Arriba los varones, arriba, hey, 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 hey. Cabo los varones, arriba, hey, 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 hey. Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido Emborránchate Chupa rápido